Buen día, hoy continuando con el tema del concepto de democracia y los tipos de democracia vamos a mirar las formas de participación política aquí vamos a comenzar indicando que los ciudadanos participan en los regímenes democráticos de diversas maneras la más común en las democracias representativas es el voto o el sufragio para elegir a las autoridades nacionales los representantes en los organismos legislativos y las autoridades de unidades territoriales es decir, cuando tenemos todo el derecho al voto para elegir a concejales, alcaldes a los ediles, bueno, entre otros funcionarios el sufragio puede ser directo si el voto se dirige directamente a un candidato o indirecto cuando es para un elector quien a su vez da su preferencia a un postulante para un cargo público en las democracias participativas que de hecho a algunos les fue como regular en el quiz anterior que se realizó sobre si nosotros como nación colombiana éramos un... o qué tipo era la pregunta de democracia teníamos y algunos pues respondieron que era participativa cuando yo de hecho creo que alcancé a explicarles en el anterior vídeo que teníamos un sistema democrático que después de la constitución del 91 pues teníamos posibilidades de hacer partícipes de decisiones entonces, reitero, en las democracias participativas tienen importancia los mecanismos de consulta popular por un lado tenemos el plebiscito y por el otro el referendo en el plebiscito el poder ejecutivo, es decir, del presidente para abajo somete al voto popular una decisión relevante sobre el gobierno o la administración del país entonces, reitero, nosotros somos una nación con una democracia participativa y ello también constituido, valga la redundancia, después de la constitución de 1991 y reitero, tenemos mecanismos de consulta popular como el plebiscito y el referendo que hace, eso hace parte, reitero, de esas democracias participativas y también reitero que en el plebiscito el poder ejecutivo somete al voto popular una decisión relevante ejemplo de ello, cuando hablamos de plebiscito podemos irnos al ejemplo de los acuerdos de paz, esos acuerdos que se firmaron o se pactaron en La Habana esos acuerdos los cuales se sometieron a plebiscito hacia octubre del año 2016 si recuerdan más o menos, cuando nosotros mayores de edad, los ciudadanos pudimos dirigirnos a las urnas donde nos decían está o no de acuerdo con los acuerdos entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC si recuerdan, y que en ese momento pues la victoria la obtuvo el no entonces, bueno, que ya después por otros mecanismos se logró y pues por unas modificaciones en dicho acuerdo se logró que finalmente pues se diera el sí muchos dijeron entonces que para qué nos hicieron votar pero bueno, ese es un ejemplo de lo que es el plebiscito que nosotros podemos votar por una decisión que el poder ejecutivo somete da que, perdón, somete al pueblo popular y es una decisión, reitero nuevamente una decisión importante, relevante sobre el gobierno o la administración del país ahora nos vamos al otro mecanismo que es el referendo y el referendo en cambio es un mecanismo para refrendar o modificar refrendar, modificar o derogar una ley algo que ya está impuesto y ejemplo de ello lo tenemos hacia el año 2018 si mal no recuerdo, también en esta consulta anticorrupción que si ustedes recuerdan o sus papás en esta consulta donde donde nos hacían unas preguntas era un tarjetón si estaba de acuerdo con rebajarle una de ellas era rebajarle el sueldo a los políticos y bueno, entre otras preguntas y resulta que pues también no pasó pero bueno esos son ejemplos de un plebiscito y de un referendo el uno se distingue del otro porque el poder ejecutivo somete al voto popular una decisión importante y el referendo ya es un mecanismo pues para cambiar o modificar una ley una ley o derogar, tumbarla una ley que ya está establecida bueno, vamos a hablar ahora un poco de las organizaciones políticas y sociales en la mayor parte de las democracias los intereses políticos diversos se organizan en la forma de partidos y movimientos políticos quienes pueden asumir la representación de los ciudadanos recibiendo su apoyo o voto para formar parte de los poderes públicos además de los partidos existen las organizaciones sociales que pueden pues también representar los intereses de grupos como por ejemplo trabajadores, vecinos, profesionales, comerciantes empleados públicos, empresarios entre otros todas estas organizaciones como FECODE entre otras precisamente pueden representar nuestros intereses también pues de acuerdo a los mismos además se encuentran las asociaciones de grupos que por una condición especial necesitan organizarse para defender sus derechos como los pueblos originarios o las personas con discapacidad física y fíjense que todas estas digamos lo que estos mecanismos de votación o la organización de las organizaciones políticas y sociales valga la redundancia pueden inferir en las decisiones y tenemos que tener en cuenta que esto se da y es muy importante saberlo a partir de la constitución de 1991 la cual pues establece un tipo unos, perdón, unos derechos precisamente para ello para poder discernir para poder, bueno, establecer para poder interferir en dichas decisiones de una u otra manera y por ello nos hace ser un Estado político un sistema político democrático y con una democracia por ende participativa por los mecanismos que les acabo de mencionar y pues también haciendo aclaración al quiz anterior que algunos pues decían que era participativo una democracia, perdón una democracia representativa y sí, claro también lo somos pero ante todo ya somos una democracia participativa muchas cosas están plasmadas en el papel sí, como bien se dice por allí no es una democracia algunos les llaman que no es una constitución perdón, no es una constitución viva porque en muchos aspectos no se hace cumplir pero bueno igual están los mecanismos y tenemos que hacerlos valer bueno eso es todo por ahora ya vamos terminando los temas de tercer periodo les dejaré por ende la guía o evaluación de este tema gracias